Música Hoy estamos en la combinación de un curso de elaboración de torta, elaborador de torta artesanal, y para que los participantes se especialicen en un oficio el cual con sus proyectos en mano tienen la posibilidad de financiarles un proyecto en sí para que ellas trabajen, se inserten en el campo laboral. Fueron 20 participantes en conjunto con Comuna Taroa, Consejo Comunal Cruz Lara e INSES Turismo. La duración fue de dos meses y lo culminamos hoy. En el aprendizaje nos han quedado muchas cosas, como se podrán dar cuenta, la variedad de tortas es mucha, como mango, arequipe, tortas infantiles, tortas de matrimonio, de quesillo, con quesitos, y es un llamado para todos los consejos comunales que se integren, el curso es por el INSES. Gracias al gobierno y a su gestión y a la comunidad organizada es posible estos eventos tan espectaculares donde se deja el ocio en las comunidades que son las que enfocan a desviar nuestros intereses y nos insertan en un oficio. Espero que muchas de aquí de la comunidad también hagan su curso porque eso es un arte muy bonito para las personas y también enseñen a muchos niños que van creciendo para que también ellos se den de cuenta lo que es la comunidad. En esta tarde nos encontramos celebrando el octavo aniversario aquí que se hace en esta cancha, que es la tradición de San Juan Bautista. En ella viene reflejando a toda la comunidad. Para todos los sanjuaneros es algo muy bonito porque siempre buscamos por medio de este medio de hacer la fiesta de San Juan hacer justicia, recatar la justicia de las culturas de los niños, que los niños no se pierdan en la calle, de que haya un... de manera de insertarle valor a los niños para que siempre tenga su tiempo en momentos... en algo que de verdad los enseñe. No hay tiempos ociosos de perdición, que lo caigan en drogas y pierdan su vida. Ocho años consecutivos haciendo el San Juan Bautista. A raíz de eso ya se está haciendo como una tradición aquí en la comunidad. Recatar los valores muy importantes porque hay muchas tradiciones que se han perdido. Ahorita llevamos poco... Antes se veía mucho tamulán cuando era la fiesta de San Antonio, y ahorita poco se ve. Por lo menos el tamor es algo que llega aquí al Estado Lara porque el Estado Lara es la ciudad musical de Venezuela. Recatando los valores de los niños, como son los mensajeros de San Juan, un grupo de niños que tenemos nosotros, que es culturalizar a los niños para que en un futuro ellos tengan su trayectoria cultural también aquí como la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video